¿Prueba de autoritarismo? No, el primer año ha sido un gobierno... ¿Prueba de eficiencia? ¿De eficiencia? Mira, es un gobierno novato. Humala, ustedes han elegido un gobierno, un presidente que nunca ha gobernado nada. Keiko Fujimori hubiera sido igual en ese sentido, pero es un presidente novato, sin experiencia, sin equipo, sin partido, y está en pleno aprendizaje, que está aprendiendo a gobernar. Doloroso aprendizaje. ¿Doloroso? Sí, claro, porque hay bastantes muertos ya, ¿no? Sí. Sí, sí. No, ha habido autogoles, ha habido errores, pero también ha cumplido con varias de sus promesas electorales. Así que yo tengo una visión mixta del primer año. Empecemos por lo bueno. Ok. ¿Qué le reconoces de bueno a este gobierno, que está cumpliendo el primer año, justamente? Creo que llegó y intentó cumplir con varias de sus promesas de la segunda vuelta, de la hoja de ruta. Lanzó, aumentó el salario mínimo, como había prometido, y lanzó varios programas sociales con cierta seriedad que había prometido. El famoso Pensión 65, Expansión de Juntos, Cuna Más y otros. Eso sí ha sido positivo. Pero sus habilidades comunicacionales todavía son primarias, ¿no? Parece que todo lo que tiene que ver con el uso del lenguaje verbal le genera problemas. Comunicar, dialogar, negociar, 0-5 en esa parte, ¿no? Mira, yo soy politólogo. Yo quiero a los políticos tradicionales, los políticos de carrera. Yo considero que es una cosa positiva tener un presidente con 20 años de experiencia política. Como Alan, por ejemplo. Alan es uno. Alan tiene sus problemas también. Pero un problema con un presidente que no tiene experiencia es eso. No sabe negociar en política y no sabe hablar como sabe Alan. Pero la esperanza es que puede aprender, ¿no? Ahora, el problema que todos mencionan también es que el presidente no sabe comunicar, pero tampoco parece tener cuadros capaces de hacer esta tarea. Porque apenas aparece alguien que uno dice, bueno, él va a ser Valdés. Tampoco. Hay un problema que se extiende a todos los hombres del presidente. Sí, bueno, es un auzar. No tiene partido político. El Partido Nacionalista no es un partido político. ¿Qué es? Es un vehículo personal de él. Él mismo dijo hace algunas semanas, este partido lo fundé con dos personas y puedo volver a hacerlo. No existe como partido político. Y ya en Perú tampoco existe, ¿no? No, no, no existe. Pero tampoco Perú posible y tampoco los partidos de Fujimori. ¿Qué existe entonces? ¿El APRA? El APRA es un partido mucho más chiquito que antes y mucho más personalista que antes. Pero sí, comparado con los demás, es un gigante. Ahora, otro rasgo que preocupa a los analistas, y tú lo has mencionado también, es la impredictibilidad de la personalidad del presidente. Cada vez que entrevistamos a su papá, que algo lo debe conocer, dice, bueno, Ollanta Humala está usando el arte de la guerra de Sun Tzu, el arte del engaño. Y entonces ahora tiene a todos los ricos y a todos los mineros y a toda la derecha feliz, porque creen que este es el presidente. Pero se equivocan, este tampoco es. Entonces, ¿cuál es? ¿Vamos a tener un presidente que un día es blanco, otro día es rojo y otro día es morado? No, yo no lo veo así. Yo veo una lenta evolución de Ollanta Humala, de una figura populista, antisistema, hace seis años. Alguien que se dio cuenta que no iba a llegar a la presidencia con un proyecto antisistema, que hizo nuevas alianzas, que se fue cambiando de estrategia y que está aprendiendo poco a poco a gobernar. Sí, un presidente sin experiencia, sin partido, sin equipo va a ser impredecible, va a ser un poco volátil en el gobierno. Pero no veo grandes giros y tampoco creo que mañana puede volver a ser chavista o así, muy poco probable. Pese a que su carta para el Congreso tiene conocidos vínculos con el chavismo, ¿no? Sí, pero... El congresista Isla, que es ahora el nuevo engreído del régimen. Pero, ¿qué cree? Existen condiciones... Primero, el Congreso no tiene mucho poder. El presidente del Congreso no tiene mucho poder. La gente izquierda de Ghana, Perú, ya se fue. Pero, ¿existe alguna razón por la cual pensar que, por si sus anteriores vínculos chavistas existen, el gobierno va a cambiar? ¿Que va a ponerse rápidamente a la izquierda? No, es muy poco probable. Ahora, este aprendizaje al que, de acuerdo a tu reflexión, vamos a tener que tenerle paciencia, ¿no? ¿Cuánto durará, no? Porque va a tener que aprender rápido. Por el bien del país no podemos pasarnos en esta especie de aprestamiento para aprender a gobernar. Mira, Perú no es el primer presidente peruano sin experiencia. Toledo era parecido, García en su primer gobierno no es una buena... ¿Fugimori? Sí, también. Pero hay algunas condiciones favorables. El país, a pesar de la crisis económica internacional, el país sigue creciendo. Perú no está en crisis, no está en condiciones parecidas a 1990 cuando llegó Fujimori. Ni siquiera parecido a 2001 cuando llegó Toledo. La economía está mucho mejor. El país es mucho más estable. No hay que exagerar ni el nivel de crisis que existe hoy en Perú. Puede perfectamente ir haciendo un gobierno con ciertos errores y otros aciertos en los años que vienen. Yo creo que va a llegar a 2016 sin mucha dificultad. Puede no ser el mejor gobierno de la historia, pero no veo una crisis profunda. Ayer en esta mesa redonda a la que nos referíamos al inicio, has dicho algo con lo que es difícil no estar de acuerdo. Cajamarca desnudó la incapacidad política del gobierno de Humala. ¿Por qué el afer Conga adquiere esta relevancia? Porque creo que Humala quería seguir más o menos el rumbo de Lula. Quiera mantener el modelo económico, pero también poner una énfasis fuerte en lo que se llama inclusión social. O sea, una fuerte inversión en las políticas sociales. Conga firmó un pacto con las empresas mineras para el famoso gravamen, para generar más recursos para su proyecto social. Conga, con Conga tiene que garantizar, o había prometido garantizar las condiciones para la inversión extranjera. Y ahí tiene sus ex aliados con reclamos, en muchos casos legítimos, pero divide a su agua, ¿no? Se polarizan las cosas y él tiene que escoger entre lo que es la posición de la derecha y la posición de sus ex aliados. Él quería mantener una posición del centro. El centro no existe o no existía en Cajamarca en diciembre de 2011. Tenía que escoger y perdió la gran parte de su gabinete. Además... La incapacidad se ve en que el gobierno se divide. Tiene una parte del gobierno haciendo una cosa, otra parte del gobierno haciendo otra cosa. Y termina la ruptura con la izquierda, con su equipo original, se viene muy rápido. Además, el caos que hay en Cajamarca se manifiesta por una especie de realidad paralela. Porque por un lado el presidente se reúne con los alcaldes, ¿no? Parece que hay un diálogo, pero se reúne con los que están de acuerdo con él. Sí. Y con los que no, pues lo deja ya. No, en política hay que negociar con los que están en otro lado. Si no, ¿cuál es el diálogo? No, es nada más que simbólico. Y además es un diálogo con estado de emergencia, con fuerzas armadas y policiales en las calles. Y con un presidente regional que tiene un poder inusitado, que es casi casi un poder paralelo también. Sí, bueno, creo que el presidente regional también está aprendiendo a gobernar, también está aprendiendo... Él tiene más cancha política, pero es muy... ¿Santos tiene más cancha política que un malo? Tiene más experiencia política. Tiene mucho más experiencia política. Bueno, eso es preocupante, ¿no? Aunque no haya gobernado. Pero es preocupante eso. Sí, bueno, ¿él fue electo para qué? Fue electo con una plataforma antiminero. Van a tener que lidiar con... Tampoco tiene un montón de apoyo. Es muy probable que no sea reelecto en 2014. No es Evo Morales. Pero fue electo para eso. O sea, el tema de Conga es un tema muy complicado. No es fácil para ningún gobierno. Aún gobierno experimentado. Muchos han señalado que si el presidente fuera otro, el propio Orián Tomala estaría en la Plaza San Martín con los estudiantes que pintan el monumento y estaría en las marchas anticonga y qué sé yo. Sí. Él pidió en más de una oportunidad, cuando hubo caos social, renuncias de ministros y renuncias de gobiernos. Sí, sin duda. Esta mutación a un presidente que está de alguna manera siendo represivo, porque si solamente le lanzamos a la policía o a la Fuerza Armada, a la turba y no nos sentamos a negociar, bueno, está privilegiando la represión. ¿Dirías que se ha producido ese cambio o es simplemente esa represión una parte del desgobierno, de la confusión? Mira, casi todos los políticos son pragmáticos. Una cosa es estar en oposición, otra cosa es estar en poder. Y estar en poder significa volverse mucho más pragmático. Yo creo que Humala está aprendiendo. Yo creo que ya aprendió que la respuesta represiva no va a llegar a un final feliz, que no va a solucionar el problema con el policía, que va a tener que buscar otro camino. Yo creo que su búsqueda del nuevo primer ministro y sus declaraciones en los últimos días sugieren que está repensando un poco la respuesta.